Hola amigos del canal, espero que estén muy bien En este día vengo a compartirles la canción Siguiendo la luna de los fabulosos Kylaks Canción que me han solicitado por la fanpage Canciones Murgueras Al igual que como hacen cada uno de ustedes Presentando sus propuestas Ya sea por Instagram, Youtube o Facebook Aparte de esto, quiero decirles Que esta canción tiene tres alteraciones Que son Fa sostenido Que son Do sostenido, séptima posición O en la cuarta posición Y tenemos a Sol sostenido en la quinta posición Estas tres alteraciones van a aparecer durante esta canción Así que muy atentos a ellas No siendo más muchachos, vamos con el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!